Voy a hablar un poco del contexto social. Estoy incidiendo en ese aspecto porque creo que este libro, como todos los libros, nace de un contexto social y además tiene una implicación y unas consecuencias como cualquier obra trascendente, aunque sea a nivel personal, pero que trasciende a la sociedad y que genera una cadena de opiniones. Cuando tú te planteas escribir esta novela, esta obra, ¿surge a raíz de tu ruptura, de la reacción que tú tienes ante esa ruptura? ¿O la idea ya la tenías y eso es el detonante del comienzo de la escritura? Realmente Caliente viene de un libro anterior, que es El dedo, que era un ensayito sobre masturbación femenina que yo había escrito entre los 24 y los 25 años. Es precisamente el contexto social también, la llegada de mucha bibliografía, de muchas ideas diferentes que yo voy modulando a lo largo de los años, de esos cinco años más o menos, a propósito de los temas que trato aquí, lo que me hace querer reescribirlo. Y además se da la casualidad de que yo estoy teniendo una... en ese momento, cuando empiezo, cuando me pongo a reescribir el dedo y lo convierto en caliente, da la casualidad de que mi experiencia personal íntima y amorosa, pues sufre un vuelco, un vuelco total, un vuelco total en relación a lo que yo había experimentado toda mi vida. Yo llevaba desde los 17 años en una relación, en una misma relación, que además si lo pensaba, yo publico desde los 18, por lo tanto toda mi vida literaria también ha sido al lado de una misma persona. Entonces también yo creo que Caliente nace de ese darse cuenta de que hay algo que se está distanciando, que no son solo dos personas que se han querido mucho, sino también mi figura como escritora, mi trabajo como escritora, de repente va a cambiar inevitablemente, porque yo siempre defiendo que una piensa mejor cuando piensa con alguien. Y yo he estado muchos años pensando cerca de la misma persona. Y cuando, ¿qué pasa? Yo me preguntaba, ¿qué pasará? ¿Qué escribiré cuando esta situación que está dando envuelco termine de volcar? ¿Y cómo seré yo como escritora? Y me sentí muy cómoda escribiendo desde esa libertad de ser yo sola por un momento también, después de haber estado acompañada tanto tiempo. Esta reflexión es súper interesante. Gracias. Porque fuera del esquema de lo que te quería preguntar, es muy interesante cómo... Es cierto que los escritores muchas veces se apoyan en un pensamiento que no es solo propio, sino que es colectivo sin darse cuenta. Es decir, están muy influidos por la persona con la que conviven. Y de repente tú asumes en ese momento no solamente un libro que es súper personal, sino que además lo vas a escribir desde la soledad, desde la soledad laboral, en este caso, laboral por la parte literaria, y desde la soledad íntima y personal. Entonces, te habrá ayudado a encontrar una perspectiva nueva sobre ti, imagino. Sí, 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 y sobre incluso las lecturas que yo venía haciendo y las escritoras a las que yo venía escribiendo, de las que yo venía escribiendo y leyendo. Hay un... Bueno, de hecho, dos de los libros que pongo como libros clave para la escritura de Caliente son Escribir, de Margarit Durás, donde ella literalmente se va a su casa de campo. Yo no tenía una casa de campo en ese momento. Además, era el principio del confinamiento cuando terminé de escribir Caliente, por lo tanto, yo estaba ahí enterrada en una casa en Barcelona que ojalá hubiese tenido un pedazo de casa que tenía Margarit Durás, pero ella se iba para estar sola, para poder escribir sola. Ella hablaba de la escritura como un ejercicio también de aprender a estar una con sus ideas. Por mucho que haya tenido ideas en conjunto y por mucho que haya practicado y charlado, antes hablaba yo de lo importante que era hablar para luego escribir, Durás habla de esa soledad. Y luego, por otro lado, esta pura pasión de Annie Arnault, donde también el personaje femenino que habla, la narradora, está sola esperando a un hombre al que ama. Y, sin embargo, ella está en esa profunda soledad, le gustaría estar acompañada, pero está sola, y escribe desde esa soledad. Entonces, era curioso que dos de los libros que más bien estilísticamente a mí me habían importado desde el principio para empezar a escribir caliente, esta escritura fragmentaria que tienen los dos, de repente me di cuenta de que la situación anímica del mood, por así decirlo, que yo tenía escribiendo era parecido al mood que habían tenido estas mujeres escribiendo esas obras. Y, sin embargo, también me gustaría recuperar muy brevemente esa frase, la cito justo al final de Gilda Doolittle, donde dice que no hay gran periodo artístico sin grandes amantes. Yo siempre digo que tampoco hay gran periodo artístico sin grandes amistades, sin grandes amigos, porque yo creo que hay que saber equilibrar. Un escritor debe saber, una escritora debe saber equilibrar entre ese saber estar sola y ese saber estar acompañada, ese saber pensar sola y ese saber pensar en conjunto. Bueno, esta conversación es que me evoca muchísimas preguntas que no sé por dónde empezar a hacerte, o sea, se me atascan. Bueno, pues...